Después de las tormentas más grandes, escúchame bien mi hermano, saldrá el sol más brillante. La bendición del dolor, ya que Javes fue dado a luz en dolor, pienso en el hijo de Raquel, hermanos. Ve conmigo por favor a Génesis capítulo 35, versículo 18. Y como Dios cambió el nombre de su hijo, Génesis 35, 18 nos dice la Escritura. Y aconteció que al salirsele el alma, hablando de la muerte de su madre, de Raquel, pues murió. Llamó su nombre, fíjate el nombre que su madre le había puesto a su hijo. Le puso Benoni, más su padre lo llamó Benjamín. Ella lo llamó Benoni, que significa hijo de mi dolor. Pero gloria a Dios, que Dios le dio un nombre de deleite al llamarle Benjamín, que significa hijo de la diestra. Hablando de fuerza y virtud. Y cuán grande es nuestro Dios, el poderoso soberano, que Él puede cambiarlo todo, hermanos. Uno de sus atributos es que Él es el todopoderoso, hermanos. No hay nada que Dios no puede hacer, escúchame muy bien. Se pueden esperar bendiciones al servir a Dios, pero solamente si estamos capacitados para perseverar bajo muchos desalientos. Si somos fieles en esos desalientos, al final veremos, hermanos, que nuestro Dios es tan bueno. Spurgeon decía, y leí esta semana esta frase, hermanos. Hermanos, con frecuencia, el barco tarda bastante en regresar al puerto. Y cuando tarda, es porque está detenido en el camino debido al exceso de carga. Hermanos, cuando Dios nos hace esperar es por algo que vale la pena y Dios nos dé la misma fe y confianza. De los historiadores de la Biblia, hermanos, Javes dice la Escritura que fue más ilustre que sus hermanos. Hermanos, hermanos, no me cabe más que pensar que fue más ilustre por una razón, hermanos, porque era un hombre de oración. Hermanos, cuán poco oramos. Creo, me atrevo a decir que nos gusta leer la Biblia. Espero que así lo sea. Nos gusta estudiar la Biblia. Nos gusta escuchar mensajes predicados de la Biblia. Pero, cuán poco tiempo pasamos en oración. Y creo, hermanos, que lo que menos le gusta a nuestra carne es orar. Si comprendiéramos la grandeza de entrar en la presencia de Dios, hermano, creo que oraríamos más. Jesús nos habló de la importancia de orar siempre y no desmayar. Pero algo más que una oración mecánica, mis amados hermanos, una oración con fe, como lo dice Santiago, capítulo 1, verso 6. Y nos dice este texto, hablando de pedir sabiduría, pero pida con fe. ¿Será que así son nuestras oraciones? ¿Será que Dios pueda decir, esa oración fue con fe? ¿O fue mecánica simplemente porque es mi deber? Pero pida con fe, no dudando nada, dice la Biblia, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. Y echada de una parte a otra. Debemos orar con fe, hermanos. También debemos orar dentro de su voluntad. No se trata, como lo dicen algunos lugares, de amarrar o decretar. Eso es completamente antibíblico. Uno debe orar conforme a su voluntad, hermanos. Santiago 4.2 nos dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ojo con el tres. Pides, pero no recibes. ¿Por qué? Porque pides mal. Es por eso, hermanos, que es posible orar mal. No solamente la exhortación es a orar, sino a orar conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, ¿te has puesto a pensar esto? Yo, mi oración le agrada a Dios. ¿Recuerdas cuando Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras? Hermanos, ¿qué petición la de Salomón? Salomón le dijo, te pido sabiduría. ¿Y sabes qué dice la Biblia, hermanos? Dios se agradó de su oración. ¿Sabes a mí qué me invita esto a pensar, hermanos? Que no solo debo orar, sino mi oración debe ser agradable a Dios. Y si lo hacemos y nuestra petición se agrada, hermanos, por Dios, Él nos dará lo demás. Lo hizo con Salomón. En esta oración, aunque solamente contiene un versículo, termina diciendo que Dios contestó a su petición, lo que significa que esa oración fue agradable delante de Dios. Y si esa oración fue agradable delante de Dios, necesitamos estudiarla y necesitamos aplicarla. Yo sé que las oraciones en la Biblia, hermanos, no son un bosquejo, no tienen que ser replicadas tal cual, sin embargo, debe contener algo de eso, ya que esa oración fue agradable delante del Señor. Estudiemos su oración y Dios nos ayude no solo a comprenderla, porque es fácil comprenderla, sino a orar más, hermanos. Regresemos a Primera de Crónicas 4.10 y estudiemos esta simple, pero profunda oración, hermanos. Comienza a decir el verso 10 e invocó Javes al Dios de Israel diciendo, era la primera parte de su oración. Abren los signos de exclamación y Javes ora a Dios de la siguiente manera. Oh, si me dieras bendición. Bendición. Más entendible. Oh, Señor, si en verdad me bendijeras. Todavía más entendible. Oh, Dios, bendíceme. Notas el corazón detrás de la súplica de Javes, hermano. Les recomiendo esta oración para ustedes mismos. Oh, si me dieras bendición. Esta oración puede ser hecha en cualquier circunstancia. Puede ser para comenzar el día. Puede ser para dormir. Una oración en días alegres. Una oración en tristezas. Oh, mis amados hermanos, que el Dios de Israel, que el poderoso gigante, que el creador y sustentador de este mundo, hermanos, se plazca en bendecirnos a un pecador inmundo como nosotros. Oh, si me dieras bendición. Nota los signos de exclamación. No era una petición, hermanos. Era un clamor. Era una necesidad. Bendíceme, Dios. ¿Recuerdas a Jacob? ¿Recuerdas cuando tuvo una lucha? Ahí en Génesis 32, 26. Cuando Jacob le respondió a Dios, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuándo ha sido la última vez que ahí, hermano, dentro de tu casa te arrodillaste y le dijiste, Dios, no me voy a levantar si no me bendices, no me voy a levantar si no tengo tu bendición? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que oraste con todo tu corazón? Oh, si me bendices. Surge la primera pregunta. ¿Será que fue una oración egoísta? Bendíceme. Oh, hermanos, yo lo veo como una necesidad que Dios Padre nos bendiga. no es un lujo, hermano, escúchame bien. Es una necesidad, es una urgencia que Dios bendiga a su pueblo, hermanos. Y también, ten esto muy en alto. Si Dios nos bendice, hermanos, todo va a estar bien. Oh, si me dieras bendición, si tan solo nos quedamos con la primer parte de esta oración, mis hermanos. El salmista sabía lo que pedía al orar ahí en el Salmo 67, 6, cuando dice la Biblia, la tierra dará su fruto. Y fíjate lo que dice, nos bendecirá Dios. El Dios nuestro, y después dice, en el verso 7, bendíganos Dios. Y temanlo todos los términos de la tierra, hermanos. No se equivocó el salmista en orar. Bendíseme. Busquemos la bendición de Dios más que cualquier otra cosa. Yo sé que aquí en la tierra existen varias bendiciones, de diferentes maneras. Hay bendiciones de nombre que gratifican nuestros deseos por un instante, sin embargo, defraudan nuestras expectativas. También hay bendiciones temporales que solamente duran un poco de tiempo, aunque por un momento nos deleitan los sentidos, no pueden satisfacer los deseos más grandes del alma, mis hermanos. Pero, si Dios es quien nos bendice, hermanos. Yo sé que a quien Dios bendice será bendecido, y yo no creo que nada se le compare a la bendición de Dios, ya que mi Biblia dice que no añade tristeza con ella. Que su Santo Espíritu nos lleve a buscar en oración esta petición y que la enorme gracia de Dios nos lo conceda y que Dios nos bendiga. Es una bendición ser bendecidos por nuestros padres, por aquellos que apreciamos, cuyas bendiciones nacen de sus corazones y que son respaldadas con sus oraciones. existen personas que no tenían ningún otro legado que dejarle a sus hijos, excepto sus bendiciones. Oh, pero la bendición de un padre cristiano honesto y santo es un rico tesoro para su hijo. La bendición de nuestros padres espirituales también es consoladora, aunque nuestra fe y confianza está solo en el Señor. Nos gusta vivir en los afectos de quienes fueron los medios para traernos a Cristo. Hace unos cuantos días, creo cinco, mandó un mensaje mi pastor y solamente decía Dios te bendiga. Hermanos, y comprendí que eso no es un saludo, hermanos. Es tan bonito, hermanos, que alguien nos diga Dios te bendiga. Pero después de todo, mis queridos hermanos, todo lo que los padres, familiares y buenos hermanos en Cristo pueden hacer al bendecirnos, se queda muy corto. de lo que deseamos tener. Pero compara la bendición terrenal con la bendición de tu Padre Celestial, mi hermano. Oh, si tú en verdad me bendices. Pues Dios puede bendecir con toda autoridad, más que nada, nuestro corazón debe ser tener un gran deseo por tener la bendición de Dios. Las bendiciones de los hombres no pueden ser más que bonitas palabras, sin embargo, sus palabras son eficaces, hermanos. Ellos desean a menudo lo que no pueden hacer y quieren ofrecer lo que no pueden dar. Pero Dios, hermanos, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipresente, hermanos, que es el principio y el fin, que creó al mundo con su palabra y la sostiene por ella, dice Hebreos 1.3. Hermanos, otras bendiciones pueden traer algún poco de contentamiento, pero son comparadas, hermanos, con una tilde a tener la bendición de nuestro Dios. Tal vez en esta oración Javes contrastó la bendición de Dios con las bendiciones de los hombres. Terrenalmente los hombres te bendicen cuando te va bien, alabarán el éxito, nada más recibe más aprobación, hermanos, que el mismo éxito de un hombre, pero ese público no pesa las acciones, hermanos, en el santuario, sino en unas balanzas muy distintas. Hallará siempre gente alrededor de ti que te alabarás cuando eres próspero, o al igual que los amigos de Job te condenarán si sufres la adversidad. El hombre aplaude muchas cosas, hermano. El logio humano es muy distinto al elogio de Dios, pero después de todo, ¿qué hay en el veredicto del hombre? ¿Qué importa lo que un hombre nos pueda decir? En un juicio, el veredicto del policía que esté en la corte o de los espectadores que se sientan en el tribunal no cuentan para nada. Lo único que le importa, hermanos, es la sentencia del juez, porque verdaderamente es la que importa. Poco a nada importa lo que todos los demás digan. Lo que importa es el decreto del juez. Mis amados hermanos, no busquemos la aceptación humana, sino busquemos la aprobación del gran juez. O, si me bendices. Así de poco nos serviría que un hombre te alabe o te censure. Sus bendiciones no tienen gran valor. Oh, pero si Dios nos bendice y si tan solo nos dijera aquel día, bien hecho, buen siervo y fiel. Es incomparable la bendición de Dios a cualquier otra bendición, mis hermanos. Qué triste que la mayor parte de nuestra vida y de las veces buscamos la bendición o la aceptación de las personas y eso a nuestra carne le gusta, hermanos. Cuidémonos de la adulación, cuidémonos del elogio humano y clama a Dios libérame de esta vana adulación que asquea mi alma y así podrás orar más claramente o si tú me bendijeras. Dame tu bendición. Si tomamos la oración de Javes para compararla con las bendiciones humanas, veríamos que existe un abismo entre ellas, hermanos. En ocasiones personas creen que el éxito está en tener mucho dinero. ¿Cuántos han pensado que si la poseyeran en verdad serían bendecidos? Pero hay diez mil evidencias, hermanos, que la felicidad no radica en la abundancia de lo que un hombre posee. Hay tantos ejemplos conocidos por ustedes que no necesito mencionarlos para demostrar que las riquezas no son en verdad una gran bendición. Se ha dicho correctamente cuando vemos cuánto tiene un hombre al punto de envidiarlo, pero si comprendiéramos cuán poco lo disfruta, lo compadeceríamos. Algunos que han tenido circunstancias más favorables han tenido mentes tan turbadas que nunca están satisfechos y como dice la Biblia, los ojos nunca se sacian. Y aparte, cualquier cosa terrenal es incierta y vaya que estos días nos recuerdan que todo debajo del cielo tiene fecha de caducidad. Ustedes saben que los bienes tienen alas y como el pájaro que se posa en el árbol de repente vuelan. Timoteo dice que todas las cosas hermanos son inciertas. Un día están y al siguiente día puede no haber nada. Por eso el proverbio nos dice que algunos confían en carros y otros cuantos en caballos más nosotros en el nombre de Jehová. Nuestra oración debería ser oh si me dieras bendición. En cuanto a estas posesiones mundanas hermanos busquemos más a Dios que cualquier otra cosa. y por el otro lado de la moneda tal vez hay alguien que no tiene absolutamente nada. Digamos padre mío me has negado este bien externo y aparentemente bueno pero enriqueceme con tu amor dame el oro de tu favor en verdad bendíceme y concédele a otros lo que tú quieras serás tú quien me dé mi porción mi alma espera tu voluntad cada día en verdad bendíceme y estaré satisfecho. Otra bendición pasajera hermanos que a veces nuestra vida busca es la fama nos parece natural nos parece un gusto pero así como las riquezas es innegable es innegable negar que la fama más grande no trae inmensas gratificaciones hermano en la búsqueda de la notoriedad y el honor los hombres son capaces de hacer tantas cosas hermano algunos de los hombres más famosos también han sido los más infelices sobre la tierra mis queridos llamados hermanos que importa que nuestro nombre estuviera inscrito en el mármol si no estuviera inscrito en el libro de la vida del cordero oh pero gozaos que nuestro nombre esté inscrito en el libro más importante y no de esta tierra sino del cielo mis hermanos oh si me digas tu bendición que oración la dejaba si sucede que has vivido en la oscuridad y nunca has entrado en las listas de honores quédate contento de correr bien tu propia carrera y cumplir verdaderamente tu vocación la falta de fama no es el no es el más penoso de los males es peor tener eso y tener algo tan fugaz como la nieve que la mañana cubre de blanco el suelo y desaparece cuando calienta el día cuanto más podríamos decir de la bendición del hombre contra la bendición de Dios y Javes supo la distinción muy grande y su oración fue oh si me dieras bendición regresamos a nuestro texto hermanos primera de crónicas cuatro días primeramente la biblia me dice que este hombre fue más ilustre sobresalió de sus hermanos después me habla de la definición de su nombre que después de las pruebas Dios puede cambiarlas pero lo más importante no es que fue ilustre o que fue dado a luz en dolor sino que Javes invocó el nombre de Dios hermanos que oportunidad tan dichosa el poder orar a nuestro Dios y que bendición que no oramos a una imagen no oramos a la virgen no oramos al papa ni a una veladora sino a un Dios que está en los cielos mis hermanos oh si me bendices un Dios que está vivo y que inclina su oído a nuestra oración oh si me dieras bendición es todo lo que necesitamos hermanos será que Dios contesta esta oración dice la Biblia hermanos que Dios le dijo a Abraham y a él tiene una nación grande y te bendeciré es posible hermanos que Dios bendiga a pecadores indignos como nosotros él nos puede y quiere dar su bendición pero vayamos al verso 10 no solamente esa fue su oración primero le dijo oh si me dieras bendición y después dice y ensancharas mi territorio esa influencia hermanos en el trabajo que Dios bendiga tu trabajo hermanos tu familia el corazón de tus hijos tu ministerio oh si Dios ensanchara capitán capitán de ruta en cada una de nuestras áreas fíjate la siguiente parte de la oración y si tu mano estuviera conmigo la Biblia la Biblia nos enseña que es posible que la mano de Dios repose sobre una persona vayamos a Esdras capítulo 7 versículo 6 Esdras capítulo 7 versículo 6 les invito a ver este pasaje ya que veremos tres versículos Esdras Esdras 7 6 dice la Biblia este Esdras subió de Babilonia era escriba dirigente de la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado fíjate hermanos y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras bíblicamente vemos que es posible que la poderosa mano de Dios repose en un pecador hermanos versículo 9 mirá lo que dice porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios versículo 28 Esdras 7 28 e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey fíjense lo que dice y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí hermanos tres versículos en el mismo pasaje nos dicen que la poderosa mano de Dios estaba sobre Esdras y es posible que la mano de Dios esté con nosotros hermano lo has orado o si tu mano estuviera conmigo que oración de un versículo hermanos no busquemos el brazo humano somos tan prontos para buscar ayuda hermanos cuando deberíamos de primero doblar nuestras rodillas y buscar toda nuestra ayuda de Dios el salmista decía Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿de quién he de atemorizarme? cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado ¿de dónde venía tal confianza? su mano estaba con él hermanos el texto dice ahí es que nos dice porque yo Jehová soy tu Dios que te sostiene de su mano derecha si tan solo su mano estuviera con nosotros y Juan nos recuerda que nadie nos arrebatará de esa mano hermanos Nehemias oró por provisión para el muro pidió cartas pidió madera cuando quería reedificar el muro de Jerusalén y fue Dios quien suplió sus necesidades y si te preguntas cómo fue Nehemias 2.8 nos da la respuesta cómo es que Dios suplió sus necesidades que él tuvo Nehemias 2.8 nos dice según la benéfica mano de mi Dios sobre mí qué texto hermanos la mano de Dios estuvo con Nehemias no implicó que no tuvo desánimos y problemas vaya que el capítulo 4 está lleno de desánimos y problemas sin embargo fue más eficaz su mano en su vida y hermanos que tenemos necesidades en estos días busca su mano y si tiene su mano Dios suplirá nuestras necesidades escúchame conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús regresamos a primera de crónicas 4.10 la primera parte de su oración es oh Dios y me bendices después le dice y si ensachar es mi territorio después le dice y si tu mano estuviera conmigo después dice y me libras del mal Javes conocía su vulnerabilidad su flaqueza y su petición fue Señor líbrame del mal hombres piadosos en la Biblia hicieron esa oración hermano porque sabían que ellos solos no podían y nosotros solos no podemos alguien dijo que la oración es para los débiles y por eso es que la necesitamos hermanos porque somos débiles los apóstoles oraron Señor líbrame de la tentación cuando tú puedes comprender esa oración ni siquiera fue líbranos del pecado líbrame de la tentación porque soy tan débil que probablemente pecaría líbrame de ser tentado oraron los discípulos líbrame de malas decisiones de malas personas de gente que quiere dañarnos de vicios de presiones pecados incluso hoy en día del virus si él nos bendice si su mano está con nosotros hermanos por consecuencia él nos librará y quiero dirigir su atención a el último punto del mensaje y me libraras del mal para que no me dañe y mira como cierra este versículo hermanos con la respuesta de Dios antes de leer la respuesta hermano no te da gusto que cuando oramos no le hablamos al aire sino le hablamos a un Dios número uno que escucha y número dos que responde a tu oración hay muchas hay tres maneras en la cual Dios puede contestar nuestras peticiones la primera de ellas Dios puede decir que sí la siguiente manera es que Dios puede decir que no aunque nos dirá bástate mi gracia y aprendamos a agradecer a Dios cuando nos dice que no porque lo hace por nuestro bien examino algunas de mis peticiones hermano y que a veces Dios me ha dicho que no y después de tiempo hermano si seré honesto no son días o semanas pero a veces años hermano y comprendo y le digo gracias Dios que no contestaste esa petición Dios puede decir sí Dios puede decir no y Dios puede decir espera con Názaro pasaron cuatro largos días pero que dijo Dios en esta ocasión dice la Biblia al final del verso 10 y le otorgó Dios lo que pidió en esta ocasión Dios dijo sí qué bendición cuando Dios accede hermano a bendecir y a poner su mano sobre un pecador cuando ha sido la última vez que Dios contestó una oración tuya hermano probablemente dentro de nuestro círculo no hay alguien que escriba más de la oración que escribió más de la oración que John Arise y aunque tuvo muchos libros hermanos lo simplificó de esta manera orar es pedir y recibir cuando ha sido la última vez que Dios contestó una oración tuya hermano por qué no orar hermanos yo sé que es un modelo pero qué buen modelo hermanos solamente cuatro cosas tuvo su petición y añadiendo hermanos yo creo que Dios se agradó de su vida Dios no solamente debe agradarse de nuestra petición sino de nuestra vida y cómo vivimos cada día y que Dios hermanos por su gracia conceda las peticiones hechas dentro de su voluntad y quisiera hermanos que pudiéramos hacer esta oración vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar sé que no son palabras mágicas hermanos sin embargo Dios contestó esa petición Javes invocó el nombre de Dios mientras el piano comienza a tocar por qué no ahí en nuestro lugar hermanos inclinamos nuestro rostro cerramos nuestros ojos y por qué no invocar aquel nombre que es sobre todo nombre por qué no replicar esta oración esta mañana oh si me dieras bendición oh no fue egoísmo fue una urgencia pues que seríamos sin la bendición de Dios oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio Señor ayúdame a ser más para ti cuán poco a nada hago oh que tu mano esté conmigo pon tu mano sobre esta vida pecadora indigna inmunda esa mano santa Señor ponla sobre mí Señor líbrame del mal sabes que soy débil líbrame de la tentación y apártame apártame del pecado de la iniquidad pone en mi temor Dios puede y quiere contestar esa oración y le otorgó Dios lo que pidió y para mis amigos que están viendo este video que aún son cristianos no es una coincidencia que estés escuchando este mensaje tal vez alguien te lo compartió sin embargo es Dios quien quiere compartirte a ti la vida eterna Dios te amó de tal manera que mandó a su unigénito a su perfecto hijo a morir en esa cruz del calvario para llevar en él todos nuestros pecados sobre la cruz y al derramar su sangre dice la Biblia que su sangre nos limpie de todo pecado pero para eso yo debo reconocer que soy un pecado y al ver su santidad no me queda más que decir que soy un pecador reconocer que por ese pecado merezco ir al infierno con el diablo pero que Dios fue tan bueno su misericordia fue tan grande que para salvarme sacrificó a su hijo y si te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en él tu nombre será inscrito hoy en el libro de la vida y te invito a que lo hagas Padre gracias te damos por lo bueno que eres gracias por tu palabra Señor son solo dos versículos pero ayúdanos Señor a que podamos orar más y encier tu bendición más que cualquier otra cosa ya que si eres tú quien nos bendices todo estará bien bendice a mis hermanos en el nombre de Cristo Amén